Los muños de Líñades están en ruinas. Ponen el letrero, pero no lo rehabilitan. Hay dinero para el paseo y no hay dinero para rehabilitar el limolino. Bueno, o una cosa o la otra, pero un poco podían haber desviado, para arreglarlos. Otro día será seguramente. Domingo 14 de enero del 2018, casi ya a mitad de mes de enero. Senda del río Louro. Domingo 14 de enero. Ahí está la garza. Viene hasta aquí. Ahí está la garza. Ahí está la garza. Ahí está. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!